Cuéntenos cómo está funcionando y si está funcionando. Sí, sí, realmente Karina, sí está funcionando. Por ahí ya esta pregunta me la hicieron en otras ocasiones. El mamógrafo del hospital está funcionando. El mamógrafo del hospital fue inaugurado allá por los primeros días de junio. Se inauguró, se hizo la inauguración. El mamógrafo estaba funcionando. Lo que hubo que hacer es esperar. Y por ahí la fecha de inicio iba a ser creo que el 15 de junio, una cosa así. Y se trasladó unos 10 días más por una cuestión de que nuestras chicas se habían ido a capacitar a Rosario. Y la médica radióloga que los capacitó tenía que venir a nuestra ciudad para ver el aparato. Entonces fue por eso la demora de unos días más. Pero sí, el mamógrafo ya hace desde los mediados de junio, un poquito más por ahí, no me acuerdo con certeza. Ya está funcionando. En un primer momento lo que se hizo es realizar todas aquellas mamografías que nosotros teníamos atrasadas. ¿Por qué? Porque nosotros antes mandábamos las mamografías a hacer a Cañada de Gómez. Hoy esa mamografía en Cañada de Gómez tampoco se estaba haciendo. Entonces nosotros las teníamos atrasadas. Creo que eran algo de 12 mamografías. Se trató de darle, primero darle prioridad a esa gente que hacía varios meses que estaban esperando con el tema de la mamografía. Y ya se fueron dando turno. El mamógrafo sigue, está funcionando bien. El mamógrafo está los días, se atiende o mejor dicho hace mamografía los miércoles cada 15 días. Primero y tercer miércoles del mes. Así que bueno, pero sí, funcionando y bien para poder hacer mamografía. Lo que tienen que hacer es sacar turno directamente en el hospital. Tenemos una persona que está encargada de la parte de los turnos de eso específicamente y de otro tipo de turnos. Pero bueno, realmente sí está funcionando y funcionando bien. Cuando la doctora encargada de realizar esta capacitación aquí en la ciudad de Amstron inclusive, vio el aparato, dio alguna particularidad del mismo, ¿cómo encontró al aparato con el cual se realizan estas mamografías? No, ella vino, cuando ella vino, puso como quien dice a punto el aparato. Ella le había enseñado a las chicas, a las técnicas nuestras, le había enseñado con otro aparato. Le enseñó a manejar bien este aparato. Y no, y ella se quedó muy conforme con el aparato que tenemos y con las mamografías, la imagen de mamografías que estamos teniendo. Así que no, no, muy contento. Y bueno, ante situaciones de que haya que ir mejorando cuestiones o lo demás, ella vendrá también porque ya está disponible para venir. Así que no, no, pero ella contenta con la imagen de mamografía que iba a salir desde el hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!